Sting Gray en segunda fuerza varonil, en damas halcones subé, tercera femenil, Carlos A. Carrillo en tercera femenil y Team Titans en mixto se alzaron con los monarcas de la campaña regular del segundo campeonato municipal de voleibol, liga que preside Leticia Cortés Aguirre quien comentó. Estamos terminando en este momento el segundo torneo regular y el primer torneo sabatino, empezamos también a promover y bueno ya tenemos algunos equipos programados para el tercer torneo regular, vamos a iniciar la próxima semana igual el torneo sabatino, más o menos como unos 300, quisiéramos más, el primer torneo tuvimos mucho más, pero bueno en esta hay ahorita mucha competencia en otros torneos, pero bueno esperemos que estemos como Diven dijo el doctor con unas instalaciones mucho mejor para que la gente se motive. Los segundos lugares fueron de segunda fuerza varonil, mundo boli, en femenil Salvador Díaz Mirón, en tercera femenil UV y en mixto el subcampeón Bad Dragons, torneo que contó con el respaldo del municipio a través de la subdirección de cultura física que encabeza Yanga Melgrejo Ortiz quien dijo. Sí, muy contentos porque cada día hay una mayor participación en el voleibol y junto con la maestra Leticia Cortés nos hicimos el reto de recuperar el voleibol de Jalapa que tanto prestigio ha tenido siempre, nosotros creemos y estamos convencidos que el deporte es una actividad que nos va a dar una mejor cohesión social y que los espacios deportivos especiales que por cierto en el municipio son pocos, sean utilizados principalmente para este tipo de actividades como es el voleibol y los demás deportes. Las otras instalaciones también trataremos de impulsar ligas municipales que impulsen la participación de toda la ciudadanía jalapeña. En el torneo sabatino los campeones fueron segunda fuerza varonil, Sidguan, en femenil universitarias, en tercera damas panteras, al término de la entrega de trofeo de la premiación encabezada por Leticia Cortés, acompañada de Yanga Melgarejo Ortiz, de la Subdirección de Cultura Física, del profesor Ariel Ortiz de RTB y José Israel Solar de la UV. Para RTB Más Deportes, Carlos Serrano Bazán.